¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta tercera edición de Martes de Ciberseguridad en CiberLAC, una iniciativa que se realiza en conjunto entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la Red de Excelencia en Ciberseguridad de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, recuerden que tenemos el servicio de interpretación, por lo que si gustan elegir el idioma en inglés o portugués, pueden hacerlo en la ventana de esta aplicación y también sepan que tenemos la opción de enviar preguntas y respuestas durante la presentación y al final, así que estará habilitada la opción de Q&A o de preguntas y respuestas, dependiendo de su idioma. Bueno, en esta ocasión tenemos el gusto de hablar del tema de la ciberseguridad en el sistema financiero en la región. Contamos con la participación de grandes ponentes como María José Albarrán Ceballos, que es directora de canales en Fortinet, y Erika Mata Sánchez, directora ejecutiva global de gobierno, riesgos y cumplimiento de Hitachi Ventara. Además, contamos con la participación de Santiago Paz, quien es especialista en ciberseguridad del Banco Interamericano de Desarrollo, y de Gustavo Betarte, quien es el presidente de la Red de Excelencia en Ciberseguridad de Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Santiago. Muchas gracias, Liliana. Como siempre, es un placer acompañarlos en estos eventos en nombre del BID. Es un placer y más para un tema tan importante como es el tema de ciberseguridad en el sector financiero. Ustedes saben, el sector financiero es uno de los sectores más atacados, de hecho ocupa prácticamente el 20%, según los estudios recientes, de los ataques del mundo, son dirigidos al sector financiero, y también es uno de los sectores quizás más desarrollados en lo que te digo con ciberseguridad, o que hace más años que está involucrado y desarrollando capacidades en ciberseguridad. El sector financiero muchas veces se lo ve por fuera, o se lo ve con otra visión de lo que son infraestructuras críticas. Nosotros consideramos, y es de común conocimiento, el sector financiero es un sector crítico, y es un sector que un ataque sobre él puede detener completamente la economía de un país. El sector financiero no son solo los bancos. El sector financiero son los bancos y todas las organizaciones vinculadas a los bancos. Son los reguladores, son las superintendencias, son los sistemas de pago digitales, son los sistemas de transferencias empresariales, y son los bancos de crédito directamente hacia los países, son los bancos centrales. El sector financiero es un sector totalmente global, que realmente un ataque o un incidente a gran escala sobre este sector puede llegar a parar la economía de un país. Entonces, visto desde el punto de vista del sector financiero, uno podría decir, un banco quizás no se puede considerar que un banco aislado es una infraestructura crítica. Pero quizás un sistema de pago digital, un switch de tarjetas de crédito, el sistema SWIFT, sin duda que yo sí, y por supuesto el grupo completo de bancos también. Entonces creo que es un tema súper importante, es un tema, es un sector crítico, es un tema importante, y es uno de los sectores que al ser más atacado, ocupa más mano de obra y necesita más profesionales cada vez más especializados en la mano. Entonces, como siempre, muchísimas gracias a Ciberlac por organizar, por coordinar y por poder implementar este tipo de actividades. Y sin más, les dejo la palabra nuevamente a ti, Liliana, para que nos indique cómo comenzamos. Y muchísimas gracias, sin nombre del BID, nuevamente a la SORRE. Muchas gracias, Santiago. Pues sin más, le damos la bienvenida a nuestra primer ponente, María José Alvarrán Ceballos. Ella es originaria de Chilpancingo Guerrero, es ingeniera en electrónica y comunicaciones, con una especialidad en telecomunicaciones y maestría en telecomunicaciones por la Universidad Tecnológica de México. María José Alvarrán Ceballos es líder comercial en Fortinet y promueve la cultura y adopción de estrategias integrales de prevención digital en beneficio de los clientes y el mercado mexicano en general. Muchas gracias, María José. Bienvenida y adelante. Pues muchas gracias, muchas gracias a todos. Es un placer estar aquí con mis compañeros de panel, a Gustavo, a Erika. Muchas gracias, gracias, Santiago, por la introducción. Pues muchas gracias a todos. Ciertamente, como una introducción a lo que tenemos que ir contando, pues justamente lo que bien decía Santiago, la parte financiera es algo de lo más golpeado que tenemos en toda la parte de las verticales, ¿no? De verticales de negocio. Y algunos datos solamente para poder hacer una introducción. Mis laboratorios de Fortinet, Fortigar, marcan por ahí una pérdida de 10.5 billones de dólares para el 2025. Eso va a ser una cuestión de diferentes bancos y diferentes instituciones financieras que podrían estar haciendo estas pérdidas por diferentes causas, ¿no? De ahí la importancia, por supuesto, de esta parte del panel y de toda la discusión y de unir las fuerzas, sobre todo gubernamentales y de origen privado, también para poder tener todas las mejoras continuas en este sector. Gracias. Muchas gracias, Erika. Adelante, tienes 15 minutos para hablar, por si gustas ahondar en... ¿Estás en... estás en mudo? Hola, hola. Ya me escuchan, Margar. Decía, gracias por la invitación, gracias por la sesión. Creo que sí me escuchan bien, porque... No, tenemos problemas con el audio, me parece. A ver, ahora... Ahí te escuchamos. Excelente. Excelente. No, tenemos dificultades para oírte. ¿Me escuchan? No. Por alguna razón me ponen mute. En este momento sí le escuchamos. Adelante. Excelente. Voy a estar más bien pendiente aquí. Entonces, gracias por la invitación nuevamente. Voy a avanzar antes que se ponga otra vez mute. Este... Con respecto a mi tema, a la parte de estrategias, me toca platicarles un poquito. Sabemos, como nos comentaba ahorita María, los ciberataques y la extorsión son los que parece que van mucho en aumento. Eso es una combinación de ransomware, más de algunas, digamos, deficiencias en configuraciones y algunas otras cosas más. El tema es que los incidentes de seguridad hoy van muy relacionados o con fallas en algún proceso de las cadenas de suministro, de los problemas operativos de las organizaciones, más los ataques que vienen porque el sector financiero es bastante atractivo, ¿no? Esta región, sí, efectivamente hoy concentra una gran cantidad de... Un porcentaje importante de los incidentes que ocurren a nivel global y hay países que se destacan por ello, ¿no? Pero también hoy sabemos que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional habla que todos los bancos centrales y las autoridades, bueno, en el mundo al menos el 56% de ellos, más de la mitad, están trabajando hacia tener una estrategia de ciberseguridad que no todos los países tienen. Y me dirán, oigan, estamos hablando de un sector financiero porque una estrategia de Estado es importante. La realidad es que el sistema financiero es tan importante, y ya lo comentaba Gustavo, es parte de la infraestructura crítica de los países. Y nosotros como región también tenemos una importancia relevante para el mundo. Entonces, el sector financiero, hablando de infraestructuras críticas, está catalogado como uno de los más importantes y su importancia va sobre algunos servicios esenciales que se prestan a ciudadanos. Entonces, es necesario el sector financiero para garantizar estabilidad económica. Por su naturaleza y por su función, pues, debería estar como bastante más protegido, de forma tal que se pueda garantizar o se pueda dar certeza que haya una continuidad de los servicios, no solo por parte de las instituciones en el sector privado, sino también por parte del Estado. Entonces, hay varios temas importantes. Prepararse y estar preparados para eventualidades y estar analizando riesgos y para temas de gobierno. Entonces, aun cuando seguridad demuestra que es una preocupación de alto riesgo para todo el mundo, para todas las instancias de decisión, por ejemplo, juntas, consejos directivos, etcétera, necesitamos entender los retos que representa el riesgo de ciberseguridad más allá del riesgo operativo, que es en donde antes lo veíamos. Y entonces, hoy hay que no solo convencer a las organizaciones, porque ya han visto lo que está ocurriendo, están viviendo las pérdidas, pero es importante conversar desde la perspectiva de estrategia, de indicadores, de datos duros, de cuánto cuesta y de cuánto podemos ahorrar y de cuánto hay que invertir. ¿Qué más es importante considerar a parte del gobierno y estar preparados para eventualidades? La parte de detección y de análisis de eventos en ciberseguridad y en seguridad de la información en general es súper importante. Si no tomamos lección de aquellas cosas que ocurren, si no analizamos riesgos y verdaderamente consideramos todos los factores que vienen en los análisis de riesgos, difícilmente podemos prevenir o adelantarnos o reducir afectaciones o impactos. Hay que hacer una administración o una gestión y respuesta y recuperación de incidentes de seguridad. No es suficiente tener la super tecnología para analizar amenazas, para hacer modelado de amenazas, para cuidarme de los que están afuera, pero ¿qué pasa si tengo un algo que ocurre dentro? No porque necesariamente un empleado se vuelva malo. Tal vez contraté a alguien que no me di cuenta que ya era malo, ¿no? Y entonces ocurren situaciones que hemos visto en algunos países que ocurren, sobre todo en años pasados, cuando había esta orquestación más estructurada, digamos. Hoy también, pero son más silenciosos. Y un tema más importante, reporte de incidentes de seguridad. No solo con clientes porque nos obligan a algunas leyes de protección de datos personales, pero también en el sector, y no nada más en el gremio del sector financiero, de los bancos o quien tengo acuerdos, sino también autoridades. Y estamos viendo que autoridades de, déjame llamarles, policías federales o de áreas de inteligencia de países están pidiendo que se reporten eventos de seguridad con el objetivo de analizar fuentes, analizar modus operandi, entender, tomar lecciones aprendidas y hacer un programa de capacitación y concientización que ayude a identificar o que ayude a reforzar comportamientos que son esperados. Y esa área de capacitación y concientización incluye también hacer capacitaciones especiales con áreas, por ejemplo, de desarrollo, con la gente de operaciones, con auditoría, con gente de análisis de riesgos, etcétera, para poder entender qué es lo que está ocurriendo. Y entonces podamos hacer un análisis real de impacto de incidentes a nivel de presupuesto. ¿Cómo reducimos probabilidad de ocurrencia o de repetición de incidentes? Pero también, ¿cómo hacemos que las pérdidas sean menores? Entonces, tomamos las dos perspectivas, el impacto en el presupuesto para prevenir que nos cueste más caro cuando hay incidentes, que ese es el costo del incidente que también va aumentando cada vez, pero también cómo estamos listos para identificar y contener de forma muy temprana. Y ese presupuesto va en educación, en controles preventivos y otras cosas más. Y así sucesivamente. También encontramos que hay varios estudios, ¿no? Estamos inventando, ¿no? En 2019 ya Sobancaria y la OEA publicaron un reporte que me parece bastante interesante, desafíos de riesgos cibernéticos en el sector financiero, muy enfocado en Colombia, pero hay un resumen para toda América Latina. Y si bien es cierto, no era como lo más actualizado, tiene áreas y perspectivas como muy importantes a tomar en consideración. Y sobre todo no ha cambiado tanto el tema de los consejos, ¿no? Cómo a partir de la inclusión financiera y la innovación que promueve la transformación digital en el mundo y en esta región sobre todo, estamos viendo Brasil con su Open Banking, vemos en Argentina, en Uruguay, en México, que todos están como alineados un poco a lo que hizo el PSD2, esta norma europea de medios de pago con GDPR, que la protección de datos personales o la ley de protección de datos personales, etcétera, y su expansión. Entonces, todos vamos como alineados hacia un mundo que es globalizado y este sector parece que no nada más digitaliza e innova, sino también se vuelve global. Entonces, hacemos pagos interbancarios internacionales, más los locales, más transferencias, más muchas otras cosas más que nos ayudan a estar interconectados y que eso implica tener estrategias que están centradas en temas de gobierno institucional, de cooperación internacional, de colaboración, no solamente entre un gremio, sino colaboración con el sector público, más con el sector privado, y eso necesita una estructura de gobierno que va asociado fundamentalmente con una creación de instancias rectoras que son competentes a través de una estrategia nacional de ciberseguridad. Y bueno, sabemos que está medio incipiente en la región, que algunos han trabajado más hacia ella, algunos un poco menos, algunos retrocedieron con cambios gubernamentales, pero bueno, tenemos Colombia, tenemos Costa Rica, Uruguay, Guatemala, Argentina, Brasil, Ecuador, Panamá, México empezó en el 2019 y después como que hizo un retroceso en este sexenio, pero bueno, ahí va de nuevo, etcétera. Entonces, las instituciones bancarias tenemos un gran reto y bueno, estoy en México, tengo que hablar un poco de lo que hace el Banco de México para hacer una separación de riesgo operativo a solo considerar riesgo de ciberseguridad y hay una fórmula que utilizó del Fondo Monetario Internacional para hacer un cálculo de índice de percepción de riesgo de ciberataques en el sector financiero, que además va difundido a las instituciones o las organizaciones donde tienen injerencia Banco de México, que son aquellas que tienen que hacer pagos, no necesariamente la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y entonces, aun cuando vemos que crecen los incidentes y demás, también este índice ayuda a determinar cómo van evolucionando con respecto también a otros países, ¿no? Entonces, confirma Banco de México el 2022 es el año con más ransomware, pero también con más card sellers, es decir, toda esta información financiera que se vende en sitios clandestinos y demás. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuidar información de clientes, garantizar protección de sistemas ante ataques cibernéticos, que haya colaboración de información entre autoridades y los gremios para poder prevenir y tomar medidas anticipadas o predecir incluso que algo va a llegar y estar preparados. Y la preparación va con programas de capacitación, de concientización a todos los miembros de la organización o de las empresas, pero también a los clientes, pero también con autoridades y simulaciones con todo mundo. Y creo que eso va a ayudar muchísimo a la región, que es muy compleja, que tiene disparidades, que hay unas cosas más avanzadas que otras, pero ya hay colaboraciones, hay colaboración México-Brasil, México-Colombia, Brasil-Chile, hay muchos. Y creo que eso tendrá que irse fomentando e ir avanzando para lograr tener políticas tal vez regionales que ayuden este intercambio de información, esta preparación, tener C-CIRTS o CERTS o lo que sea, un ISAC, algo regional, pero que ayude a fomentar este intercambio. Creo que eso ya va caminando. Todo lo que he leído y he visto va encaminado hacia ello. Las regulaciones están encaminadas a fomentar esto, a tener algo más estructurado, a intercambio de información, a tener estructuras y regulaciones que ponen lo mínimo necesario, pero que obligan de cierta manera a las organizaciones a tomar medidas que son más avanzadas de acuerdo a lo que van haciendo. De acuerdo, si son solo bancas de retail, si son bancos, si son fintechs, si son casas de bolsa, si son aseguradoras, si son etcétera, fondos de inversión o fondos de ahorro. Entonces, cada uno tiene reglas, pero una base que provoque equidad, que provoque colaboración, que provoque buen gobierno y buenas prácticas, que tampoco hay que inventar, basadas en estándares, y que se han probado que están funcionando, es lo mejor que hay que hacer. Bueno, yo no me extiendo más. Si tienen preguntas, trataré de responder. Hay mucho aquí, pero creo que los comunes denominadores son muy insistentes y muy evidentes en lo que podemos ver que está ocurriendo junto con los grupos de trabajo que se mantienen siempre activos. Muchísimas gracias, Erika, por tu presentación. Le cedo la palabra a María José para que continúe con su ponencia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Continuando un poco con lo que decía Erika, y solo complementando un poquito del panorama de diferentes tipos de ataques, justamente, Erika decía, sigue la parte del ransomware en este 2023, y quiero comentarles que esto va a seguir, ¿no? Desafortunadamente, la parte del ransomware hoy se está convirtiendo en un punto muy grande y muy vulnerable para todas las organizaciones. El ransomware, que hoy se vende justamente como ransomware as a service, pues es uno de los grandes nichos del mercado para la parte de los tipos de atacantes, ¿no? Solamente en algunas cifras que puedo comentarles, ¿no? De nuestro laboratorio. En el 2023, la gráfica de los diferentes tipos de ataques del ransomware se comportó como un rollercoaster, o sea, iba, bajaba y subía. Mientras en un semestre teníamos un incremento desde el 13%, había otro semestre que estaba incrementando el 53%. Esto también varía dependiendo de cada país. Latinoamérica tiene un incremento bárbaro en la parte del ransomware. Especialmente hay países como México en donde el incremento se ve muy grande y es un poco esperado por el comportamiento que se han tenido últimamente que va en incremento, ¿no? Este 2023, como se ha visto el incremento, en un promedio por bimestre del 15%, pero lo más grande justamente es ransomware as a service, ¿vale? Otra cosa que es súper importante comentar, hoy en día los ransomware son mucho más complejos, difíciles de detectar, sí, pero tampoco es imposible porque están basados también en diferentes tipos de ransomware que ya hemos visto en el pasado, ¿vale? Sin embargo, los nuevos ransomware o los nuevos exploits hoy son mucho más efectivos, 573% veces más explosivos y, es decir, atacan en una cuestión mucho más directa y los ataques son mucho más directos. ¿Y esto en qué está afectando justamente a la banca? Vamos a ver un poquito de los contextos de la parte de la banca. Desde hace algunos años, obviamente, la banca ha querido llegar a mucho más clientes, ¿no? Tener clientes en donde puedan tener una conectividad por todos lados y, obviamente, nosotros hacemos banking desde nuestro celular y ese es totalmente cómodo, no tenemos que asistir ya muchas veces a las sucursales. Tenemos un aparato en donde podemos hacer todas las transferencias que nos permita con ya diferentes tipos de cantidades, ya no son cantidades mínimas, ya son cantidades incluso fuertes que nosotros podemos poner y estar nombrando en nuestras aplicaciones, pero esto ha traído justamente una serie de superficies de ataque hacia la parte de la banca, pues, más grande, ¿no? A nosotros como clientes hay dos formas de que podamos tener esta parte de diferentes tipos de ataque. Uno, que venga desde el banco la parte del ataque o que haya una intercepción a la parte inclusive de la aplicación, ¿no? Y eso también repercute en cómo tiene que cuidar la parte de la banca. Entonces, si la superficie de los ataques ha crecido, pues, obviamente, la banca tiene que cuidar muchos factores, pero pueden estar siendo afectados en tres aspectos mucho más específicos. En que la parte de la integridad, la confidencialidad se esté rompiendo, que todos estos datos que nosotros estemos entregando a la parte de los bancos puedan ser públicos o puedan ser tomados por alguien externo. En que la parte, obviamente, de la arquitectura y de los sistemas estén siendo penetrados, estén siendo atacados y, por supuesto, la disponibilidad se vea afectada, ¿no? Y, por supuesto, una parte súper importante es la reputación y las pérdidas económicas que se tienen, ¿no? Por ahí, de hecho, el Banco de México hace una publicación, no con el nombre, pero sí publicaciones de diferentes tipos de ataques que se tienen, por ejemplo, a diferentes bancos en México y hay muchas otras organizaciones que lo hacen. Y la cantidad de lo que se pierde es inmenso, ¿no? No solamente que pueda haber afectación al cliente o no, sino a la institución per se en una situación inclusive de imagen, ¿no? Y ahí es donde decía Erika muy bien, ahí tienen que ir trabajando la parte de las instituciones en diferentes tipos de sentidos para poder agregar la parte de seguridad a los diferentes seguimientos de cómo tenemos esos controles para la parte de la banca, a la parte de la búsqueda y respuesta de los diferentes tipos de ataques y a la parte de las arquitecturas que sean arquitecturas robustas para poder encontrar este tipo de ataques de ciberseguridad. Yo creo que obviamente los ataques de ciberseguridad van a seguir existiendo, hemos visto, y la evolución son cada vez más grandes. Hoy hay también una evolución mucho más fuerte y una apuesta fuerte hacia la parte de OT, que no está pegando obviamente a la banca, pero también se está desviando un poco el sentido, en ese sentido, pero la parte de los ataques van a seguir su curso en todo este tiempo, ¿no? Es un ataque de superficie, es una superficie muy grande porque por supuesto que la banca quiere extender la parte del servicio para todos los usuarios en una forma eficiente, pero eso extiende también obviamente el ataque de superficie. Entonces, yo quisiera terminar un poco la participación con algunos números, como les decía, 10.5 billones de pérdidas, que es lo que estaría causando en el 2025 los diferentes tipos de ataques a la banca. Yo creo que es un número que puede estar retumbando el oído de muchos y creo que vale la pena saber cómo proteger y yo creo que ahí e ir caminando la iniciativa privada con la parte de los bancos que se está haciendo es algo súper importante, ¿no? Gracias, Liliana. Muchísimas gracias, María José, por estos datos tan interesantes y que sin duda prenden los focos rojos, ¿no? Antes de comenzar la conversación con Gustavo Betarte, les recuerdo a los participantes que está activado la función de preguntas y respuestas de Q&A, así que pueden enviar su pregunta si tienen algún comentario, alguna duda para las ponentes. Y adelante, Gustavo. Muchas gracias, Liliana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, María. Muy interesantes las visiones, muy complementarias aparte y aparte hay algunos datos interesantes en cuáles profundizar. En particular, voy a plantear una pregunta a María que acaba de hablar y que a mí me parece que analizó aspectos muy importantes y que me gustaría entender un poquito mejor su visión. Tú pusiste énfasis en la importancia de que las organizaciones financieras se preocupen de mejorar diferentes aspectos que hacen a los controles que pueden ayudar a prevenir las pérdidas de las propiedades básicas de seguridad como tú enumeraste. Pero enumeraste distintos tipos de controles o sea, controles que tienen que ver con esencialmente arquitecturas de cómo está organizada y compartimentada por ejemplo, la información y los tráficos de información. Pero también mencionás el hecho de cómo de alguna forma la preocupación por las instituciones financieras por hacer más ubicuo la provisión de servicios eso también abre determinado o sea, la exposición la exposición cómo el perímetro se agranda en extensión y en profundización para los ataques o sea, hay varios puntos de vulnerabilidad que todos sabemos no solamente en lo que pueden ser las infraestructuras de las instituciones financieras sino en general pero acá en particular poniendo énfasis en esta vertical ¿cuál considerarías que es él o los elabones más débiles? Siempre hay elabones débiles o hay alguno que es más débil que otro ¿tú cuál considerarías que sería porque cuando uno se plantea la problemática de incrementar el aseguramiento de una organización de la plataforma de organización hay varios puntos que atacar ¿cuáles piensas tú que serían los prioritarios? o sea, nosotros se sabe que muchas veces en una organización si uno implementa determinado tipo de controles puede haber un salto significativo digamos de aseguramiento siempre luego queda un gap que es el más difícil ¿no? pero ese primer salto obviamente que no va a ser el mismo ¿sí? para todas las instituciones pero ¿cuál es tu cuál es tu visión al respecto? Gracias Gustavo fíjate que qué difícil yo creo que es una situación súper difícil y a veces un poco pues muy complicada para la parte de la banca esta parte que tú comentas ¿no? ¿cuál es el eslabón más débil? y yo creo que sigue siendo el usuario el usuario todos nosotros como usuarios seguimos siendo un eslabón súper fuerte en esta situación y por eso decía qué complicado porque a veces es hasta injusto de parte de la banca tener este tipo de situaciones ¿no? ahí entra una situación de cómo marca la banca el no repudio en decirle a un usuario si hice si hiciste si le diste click a esta parte de la transacción o no se la diste ¿no? cómo podemos estar seguros de este tipo de situación pero yo sé que nos están viendo muchos países de Latinoamérica pero por ejemplo en México hay un número alarmante de fraudes que se están haciendo con personas de la tercera edad 75% de la mitad del año pasado con este año se han incrementado ese tipo de ataques y el ataque o sea siendo muy sincera el ataque es porque los usuarios dan totalmente pues los permisos para hacer este tipo de ataques siendo engañados totalmente engañados pero dan el permiso para hacer transacciones y vaciar las cuentas bancarias ¿no? creo que cada vez escuchamos más al vecino a la vecina decir oye a mi mamá le vaciaron la cuenta bancaria y esto insisto es una situación que mucho nos falta a todos los todos los usuarios por tener una cuestión de ciberseguridad porque por lo menos de repente en México nos costó mucho tiempo entender que a la calle tenías que salir con ciertas precauciones pero todavía no hemos entendido que en el mundo en el cibermundo tenemos que tener precauciones diferentes y precauciones muy notables entonces cuando todavía nos llegan esas alertas hace ratitito antes de empezar esta charla me entró una llamada y decía ser de un banco y decía que yo le había transferido a una persona que no conozco y que le llamara que regresara la llamada a un número por supuesto eso es un fraude porque el banco no me está haciendo ese tipo de llamadas lo que pasa es que cuando tú regresas la llamada y entonces empieza un lavadero de coco justamente y justo lo acabo de o sea cinco minutos antes de empezar este panel entonces desafortunadamente yo creo que la cultura de ciberseguridad para todos los usuarios todavía está muy 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 retrasada yo creo que sí debemos empezar incluso en las escuelas a saber cómo nos cuidamos en este mundo porque además estamos hiperconectados todo el tiempo todo el tiempo y también las organizaciones tendrían que incluir diferentes tipos de educación en ciberseguridad el ciberawareness para que la vida continúe cambiando porque creo que sigue siendo un eslabón muy fuerte la parte del usuario ¿no? Totalmente totalmente de acuerdo el año pasado aquí y parte de este año también en Uruguay la mayor cantidad de ataques que hubo fueron exactamente esos que tú describías personas de edad avanzada víctimas de actos maliciosos de fraude y afectando lo que pueden ser sus ahorros en instituciones bancarias ahora te hago una pregunta un poquito complementaria porque yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo que el factor humano el factor humano es importante pero por lo menos algo que yo he visto en distintos en distintos en distintos países que de todas formas la banca sigue haciendo esfuerzos por disponibilizar mayor cantidad de servicios utilizando estos tipos de vías y yo creo que son conscientes de que proveer más servicios ¿sí? ubicuos ¿sí? con transacciones de este estilo eventualmente tienen un cierto carácter peligroso ¿de acuerdo? no tendría que haber una toma de conciencia yo por ejemplo yo hablo y muchas veces me dicen bueno pero ¿qué pasa? ¿qué es el negocio el que lleva la delantera? es el que define ¿sí? que quizás puede ser más importante brindar un servicio que sea más fácil de utilizar a expensas de que pueda introducir un nuevo tipo de vector de ataques ¿no? ¿hay algo para hacer también a ese nivel? sí y voy a comenzar a decirte una frase crecer duele la transformación digital también ¿no? porque justo esto es transformación digital poder acercar a diferentes sectores de la población mucho más servicios ¿no? y como tú bien dices si yo abro el grifo de la llave pues estoy abriendo la parte de también todos los ataques que pueden venir a esto yo creo que con cada uno de los servicios debería de existir pues un protocolo eso es lo que yo creo que debería cada una de las instituciones tener con cada uno de los servicios pues un protocolo de cómo cuidar al cliente y cómo cuidar su infraestructura para este tipo de situaciones yo creería que tendría que dirigirse hacia allá Erika a lo mejor nos podría comentar más bien cómo funciona esta parte pero yo creo que cada uno de los servicios tendría que tener un protocolo de cuidado y de ciberseguridad porque como tú bien dices si abres una llave pues algo también tiene que haber para poder cerrar a los diferentes tipos de ataque y como tú bien dices también a veces el negocio y el tratar de llegar a más clientes o tratar de servir más ante la competencia a veces es lo que gana en esta situación ¿no? Muchas gracias muchas gracias María bueno Erika complementando un poco lo que dice ella la estrategia de seguridad o sea antes de estar en tecnología estuve en el sector financiero como 20 años ¿no? entonces un poquito un poquito sé de esto pero pero mucho el tema de seguridad complementando lo que dice María es cuando se enfoca una estrategia de seguridad solo haciendo tecnología ya no sirve porque tiene que hablar procesos y los procesos son de negocio los dueños de los riesgos son la gente de negocio la gente de operaciones y la gente no nos podemos olvidar así como hay desarrolladores innovadores y las fintech y las startups que están aportando buenísimas ideas para crecer también es cierto que la la propia transformación en el sector financiero no viene porque se le ocurrió a alguien en México o en Brasil ¿no? los europeos van ganando un poco y la mayoría de estas regulaciones que hablan fintech open banking open finance y compañía vienen de esta directiva de sistemas de pago del 2016 o sea uff un poquito antigua ¿no? y la mayoría de estas leyes que tenemos ahora se basan en eso pero volviendo al tema práctico no podemos hacer una estrategia de seguridad si somos ISO diciendo que solo vamos a enfocarnos en tecnología y en innovar toda la transformación digital va de la mano con tema de seguridad el tema de seguridad por diseño tiene que ver con eso desde que concibo un nuevo producto un nuevo proceso de negocio un algo que me va a hacer más competitivo tengo que pensar en esos criterios que hay que considerar para proteger la información de lo que voy a tener ahí transacciones cobranza pagos todo ¿no? y eso va mucho enfocado con protección sí de datos personales pero hay otras cosas que son atractivas o sea los incidentes que hubo en 2018 de sistemas de pago de algunas instituciones en México no fueron datos personales ¿no? fue una usurpación directa de generación de transacciones pues válidas pero no auténticas ¿no? válidas porque se fueron y las cobraron y no eran auténticas porque no le mandó Erika dinero a María nunca ¿no? entonces este y eso no es nuevo 2016 2018 vimos como mucho esto y después auspiciado por delincuencia organizada no bueno se puso muy divertido y sigue pero digamos que ya hay como más conciencia y si algo han ayudado estos modelos de colaboración que que se iniciaron con la estrategia nacional de ciberseguridad de 2017 que ya no existe pero que se iniciaron en ese tiempo pero que el sector financiero siguió ¿no? porque no hubo manera de pararlo hubo eventos como el de SWIFT de Bangladesh hubo otras cosas como los estos sistemas de pago después pasaron cosas en Chile después pasaron cosas en Colombia y hubo que sumar esfuerzos con autoridades con reguladores con instituciones privadas y eso poco a poco va madurando ¿no? todavía encontramos gente que no cree que la colaboración sirve porque significa como ventilarte y decirme está pasando todo esto no es cierto ¿no? la colaboración sirve para que así como los malos se organizan también nosotros estemos por lo menos prevenidos de saber que puede venir y tomemos precauciones ¿no? aun cuando sea tu competencia más grande y la capacitación y la guardia es básico 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 onboardings compliance lo que quieras pero siempre al día ¿no? y ahora ¿qué voy a hacer con Chargipiti? ¿qué voy a hacer con otras tecnologías de inteligencia artificial ¿cómo tengo que actualizar mi código de ética y de negocio ni siquiera de seguridad ¿no? ¿cómo actualizo la política de uso aceptable de medios tecnológicos y de servicios que me da organización? ¿cómo actualizamos? o sea todo eso tiene que ir como de la mano y la apertura es básica ¿no? la colaboración porque hay siempre quien va más adelantado que otros y esta región tiene ese común denominador que no es común somos todos súper diferentes ¿no? entonces unos por grandes unos por pequeños unos por más complejos otros porque están más avanzados en algunos temas de protección de datos otros porque no pero creo que si somos comunidad debería haber un punto en donde vayamos sumando esfuerzo En ese sentido Erika de promover la cooperación y mencionabas también durante tu ponencia el de desarrollar políticas regionales conjuntas ¿qué tan complicado? suena un poco complicado dices que hay avances pero ¿cuál sería el estado actual de esas políticas conjuntas? ¿y cuál sería a lo mejor los pasos a lo mejor un poco muy simplista la pregunta pero los pasos necesarios para lograr estas políticas regionales? Esa pregunta es muy difícil se la voy a dejar a María este mira hay hay muchas asociaciones que están trabajando con organismos internacionales que apoyan ¿no? o sea tienes la OEA tienes incluso la ITU que es más de telecomunicaciones pero tienes organismos INCIBE en España este otros que han estado trabajando como muy de la mano para apoyar a nivel regional no solo porque sea latinoamericano sino porque es iberoamericano también entonces los españoles de repente empezaron también a trabajar este un poco un poco en este sentido y creo que por ahí empieza te platico un poco la experiencia en México en México se tomó un proyecto que tenía el consulado británico para poder iniciar con el proyecto de tener una plataforma de colaboración y intercambio de información de inteligencia amenazas así se empezó el proyecto duró un año y después se invitó a Colombia y después hubo incidentes en Chile y se invitó y hubo una firma de unos acuerdos federales con Hacienda con Banco de México con la Comisión Nacional Bancaria con la Policía Federal con etcétera ahora la Guardia Nacional pero ese ese grupo de respuesta incidente sigue existiendo y entonces hubo regulaciones que acompañaron ese intercambio de información y se están actualizando ¿no? y se mantiene Banco de México y se mantienen las autoridades todavía muy muy presentes y también es cierto que se hicieron 87 grupos este él se hizo Clobel no sé qué o sea un montón el LATAM se hizo etcétera porque por ejemplo Belisario Contreras que estaba en OEA ahora es como súper promotor de hagamos algo de colaboración hagamos comunidad no solo latina sino incluimos Estados Unidos incluimos España incluimos otras cosas para tener como algo de referencia a otros lados entonces yo creo lo primero es voluntad de querer hacer las cosas voluntad para colaborar para aportar para participar y eso a veces cuesta mucho trabajo en México ha costado mucho trabajo porque obvio dices ah es que el Banco X es competencia al otro y entonces ¿por qué voy a compartir? y ¿por qué tengo que decirle a la autoridad mejor digamos otra cosa entonces cuando va habiendo más conciencia y cultura interna empieza a haber más voluntad y eso implica hablar con consejos con comités de riesgos con decir ¿por qué si es importante? o sea ese tipo que decía hace rato convencerlos parece como obvio porque están muy atentos de lo que pasa pero pero no es tan evidente cuando llegas con un presupuesto y una estrategia que dice hay que invertir tanto que seguramente es más del punto más del 5% de la inversión de tecnología y bueno ese es un punto crítico ¿no? para empezar seguridad no debería estar en tecnología si no sigue siendo un porcentaje del presupuesto de tecnología las leyes en México en el sector financiero hoy dicen no puedes estar en tecnología la empresa donde estoy tiene poquito año y medio pero tampoco seguridad reporta en tecnología ¿no? son dos áreas este pares y entonces eso eso le regresa a seguridad la autoridad que necesita de repente para para forzar a que las cosas ocurran remediación este como monitoreos como atención de ciertas cosas que a veces parecen como stopper de la operación pero no lo son en realidad cuando están bien entendidas y con obvio seguridad no se pone de quiero así 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 ¿no? así que todos necesitamos esta apertura paso una apertura voluntad de querer colaborar y tres hay demasiados grupos a nivel latinoamérica que hoy ofrecen y entregan y hacen entonces solo es inscribirse a uno de estos muchos puede ser a través de OEA puede ser a través de INCIDO puede ser a través del Fondo Material Internacional puede ser incluso a través del BID el BID ha participado en muchos de estos estudios entonces este y listo ¿no? hay acuerdos de colaboración entre autoridades y muchos índices entonces yo creo que por ahí empezar y pueden por supuesto ya estoy haciéndole publicidad ya no estoy ahí pero pueden acercarse a la Comisión de Ciberseguridad de la Asociación de Bancos de México de la Asociación Mexicana de Instituciones de Casas de Bolsa no se llama Casas de Bolsa pero se ha movido el nombre de la MIR instituciones bursátiles ¿verdad? por ejemplo ese es un buen principio o la Guardia Nacional si no quieren ir a un gremio la Guardia Nacional participa en estos foros ¿no? y ya y yo creo que y ya después es cuestión de ir caminando poco a poco en dolores comunes y parece que no porque somos una región muy extendida pero hay dolores comunes mucho más comunes de lo que pensamos y no somos tan exclusivos o sea Uruguay o Argentina o o países que que pensaríamos que están menos avanzados que son más chiquitos no sé no quiero decir nombres para que no no hay sentimientos pero pero todos están haciendo un algo ¿no? De acuerdo muchas gracias Erika Gustavo si no tienes alguna pregunta para María ¿puedo? ¿Tienes una pregunta? hacia adelante Quería comentar María me llamó mucho la atención esta cifra que suena brutal de 10.5 billones de pérdidas este esta cifra contempla ya el tema de la pérdida de confianza de los usuarios de alguna manera ¿hay alguna metodología que incorpore cuánto vale la pérdida de confianza de los usuarios? Sí también es algo compleja esa pregunta pero te cuento un poquito este este dato justamente se va dando acerca de toda la suma que se ha tenido como en años pasados por cada uno de los bancos o empresas que pudieran estar teniendo algún tipo de problema con las transacciones con algún tipo de pérdida etcétera es muy difícil cuantificar porque inclusive si tú te metes a la parte de los estudios o de las publicaciones hay algunos que dicen no ha sido cuantificable cuánta pérdida han tenido la parte de la pérdida de cuestiones de integridad de datos es a veces es difícil de ponerlo así pero este número es un total que va incluido la parte de transacciones de pérdidas monetarias que se pueden estar sacando de algún tipo de cuentas e inclusive la pérdida de la imagen que a veces también es imposible cuantificarla pero hay veces que también estando fuera un banco fuera de disponibilidad totalmente bueno se cuantifica por el número de transacciones que se hace por segundo ¿no? es difícil porque depende también de la entidad de cada una de las entidades de cuántas transacciones se tiene pero es un poquito cómo se puede cuantificar esta parte del número y yo creo que es un número que es muy grande y como lo hemos visto en algunos años bueno ha habido países que han estado totalmente casi fuera de servicios porque ataques a la banca ¿no? entonces de ahí viene que también tenemos que tener en cuenta que estos números no solamente afecta a la banca sino al país entero en cómo se está golpeando esta situación de este tipo de ataques ¿no? y complementando un poquito lo que decía Erika me gustaría agregar un poco algo que me gusta mucho comentar la ciberseguridad como bien decía no es solamente una parte de un solo grupo ¿no? la ciberseguridad es una estrategia integral que además tiene que ir siendo como un ciclo ¿no? tú empiezas con algo y empiezas a involucrar a diferentes tipos de grupo bien decía Erika tiene que estar la parte de los desarrolladores la parte de riesgo la parte de todo y también muchas veces se ve como un gasto pero muchas veces o la mayoría o siempre es un habilitador porque tenemos que tomarlo justamente desde ahí como un habilitador y por eso es que no se puede estar en la parte solamente de tecnología porque desde ahí comienza todo ¿no? si tenemos una estrategia integral y si vemos la parte de la ciberseguridad como una estrategia integral que cuando tú piensas que acabaste solamente es el principio volver a empezar con la parte del awareness nuevo la parte de los nuevos tipos de ataques las nuevas vulnerabilidades cómo está tu infraestructura subes algo se suma la gente de programación que muchas veces la gente de programación programa para verse bonito pero no para tener las cuestiones seguras ¿no? y hoy tienen que estar otro grupo para poder hacer toda la parte de calidad hacia ese grupo etcétera etcétera ¿no? entonces bueno de ahí nada más redondear esta parte y difícil cuantificar Lili pero sí está como que en un todo ¿no? en un todo esta parte del número de los 10.5 billones ¿vale? acuerdo muchas gracias Gustavo ¿alguno? no 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 queda no queda no queda mucho tiempo a mí simplemente yo en función de lo que han comentado tanto Erika como María a mí hay una cosa que me parece que es que es importante ¿no? tú tú mencionabas la problemática que está presentando el ransomware y lo que es es importante es tener en cuenta que hubo un cambio dramático muy significativo en el en el tipo de ataque que se implementa antes con ransomware uno podría decir que para recuperarse de un ataque de ransomware si tenías un buen respaldo y una buena una buena planificación proceso para reinstalar en producción tus sistemas básicamente estabas protegido ¿da? o podías salir más o menos del paso el problema es que ahora el ransomware lo primero que hace es filtrar información y luego ¿sí? la ofuscación digamos que es lo que termina de completar lo que termina de comprar el vector de ataque ¿no? te saqué toda la información te anulo la que tenés ahí y te empiezo a pedir rescate pero aparte amenazándote con que tengo información tuya y acá hay un yo creo que hay un cambio importante en la naturaleza de cómo también tenemos que pensar en esa protección totalmente de acuerdo que lo técnico no alcanza pero hay una cosa que a mí me sigue llamando mucho la atención y es una reflexión de que cuán dispares estamos en la región en lo que tiene que ver con normativas en cuanto a protección de datos personales el problema de la filtración ¿sí? apunta muy fuertemente a la problemática de la privacidad Erika hablaba de seguridad de seguridad por diseño también hay que agregar privacidad por diseño y estamos a muchos muchos pasos atrás en ese sentido entonces desde ese punto de vista también me parece que eso es también en la región tenemos que apuntar no solamente a protocolizar a buscar la cooperación pero también desde el punto de vista normativo tendremos que instar a nuestros gobiernos a que apunten en esa dirección también y obviamente teniendo ese tipo de normas caemos todos dentro de ellas el sector público y el sector privado y eso necesariamente si es correctamente penalizada la falta de atención en eso también puede ser un incentivo para hacer mejor las cosas y en ese mismo sentido me gustaría tomar una de las preguntas del público porque tenemos muy poco tiempo ya Erika ha estado contestando algunas preguntas pero es justo sobre regulación ¿cómo debe ser la regulación en ciberseguridad para apoyar al sistema financiero? ¿quién quiera contestar? Erika, María En el sector financiero no sé cómo debe ser pero debe abocar voy a hacer referencia a lo que dice una amiga de la comisión debe siempre apelar al principio de proporcionalidad entonces una regulación que es única para todos sin importar tamaño giro y demás no aplica porque entonces vas a encontrar muchos que no van a poder implementar por ejemplo estructuras de control súper robustas que a lo mejor en un banco grande de unos 10 mil 15 mil 20 mil empleados funciona perfecto pero en un neobanco o en una fintech que tiene que tiene 5 10 empleados dices ¿de dónde saco tanta estructura para riesgos para compliance para control interno para seguridad para separar todo mundo? entonces tiene que haber en la regulación principios básicos a los que todo mundo se acoge hace rato hablaba los temas de autenticación de un programa de gobierno de un modelo de riesgos de evaluaciones de reportes incidentes de procesos de indicadores o sea como varios en una estructura muy ordenada me estoy apurando y estoy medio diciendo en desorden pero desde gobierno hasta cosas muy operativas pasando por la gente por riesgos por indicadores por reportes autoridades así y colaboración ¿no? entonces pero no podría ser única ¿no? incluso en México acaban de anunciar que la circular única de ciberseguridad para el sector financiero se cancela porque ya los bancos tienen una el se hizo una cosa similar agregado en la ley de fintech y no puede ser ¿no? porque hay otra vez fintechs e instituciones que son como distintos entonces acogiéndose al principio de proporcionalidad tiene que haber una base sólida basado en estos puntos que hablamos hace rato que promueven la mayor y que coinciden la mayoría de los estudios y creo que hace todo el sentido modelo de gobierno enfoque en riesgos respuesta a incidentes temas de prevención educación capacitación y colaboración esos temas son como básicos gracias erica y para cerrar porque tenemos el tiempo encima y nos va a sonar la alerta sísmica aquí maría ¿quieres concluir con algún comentario? bueno yo nada más porque tienes razón nos vas a sonar la alerta creo que hay que tomar en cuenta todos los aspectos de ciberseguridad para poder tener una buena estrategia no olvidar que es una cuestión cíclica y mucho hincapié en la parte de la awareness y la educación de ciberseguridad para todos los usuarios para todos nosotros como personas nos va a funcionar en todos los aspectos hoy estamos hiperconectados y tenemos que tomarlo en cuenta en ese sentido no solamente en la banca sino en todo lo que estemos haciendo en nuestra vida ¿no? de acuerdo muchas gracias Gustavo algunas palabras sí nada simplemente agradecerles erica maría super interesante o sea claramente el hecho de ser tan estrictos ¿no? y tener una hora tiene sus tiene sus ventajas pero también tiene sus desventajas quedan muchos puntos pendientes pero nada esto se va a seguir se va a seguir manteniendo en el tiempo así que seguramente tendremos nuevamente el honor y el gusto de recibirlas para compartir con nosotros sus visiones nada más muchísimas gracias y gracias a toda la audiencia que otra vez Liliana la verdad ha estado muy bien muchas gracias erica maría jose y muy gustado gracias a todos los asistentes los invitamos a la siguiente edición de martes de ciberseguridad que será el 31 de octubre muchas gracias a todos gracias gracias vamos hay que salir a la siguiente edición